¡Hola a todos! ¡Football Gameplayers! Y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy día les traigo como conseguir monedas super fácil Bueno, si llevamos esto tenemos que conseguir al reino de buses Cuando pasas al reino de las ruinas donde hay un dragón vamos a pasar al reino de buses Bueno, ya estoy aquí para que vean que aquí Tiene que pasar por el atajón que le dice este champiñón ¡Deme! Te comprendría usar este atajón Ya, bueno Venimos por aquí ya y vemos que ahí hay algo Se supone que esa es la parte fácil Bueno, llevan esto aquí 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 se pueden encontrar dos en el reino más ¿Ya? aquí vamos aquí vamos si se me ayuda a activar como un tipo de misión ya bueno ustedes hacen esto y ven como consigo mis monedas ya al tiro un amigo le quiere decir que se llama DiegoL DiegoL 3.9 me hizo ya Diego, gracias, gracias ya ok bueno aquí pasamos por aquí y vieron que conseguí 700 bueno no sé cuántas monedas conseguí porque no nos concentré en eso aquí bajamos y aparecemos en el mismo lugar ¿podemos repetir esto? se pueden encontrar dos en el lunes ay lo siento por enfocarme a la cámara esto es mucho mejor lo siento lo voy a hacer uno vamos ahí voy vamos en verdad chicos lo siento se me fue la cámara ay y ahora me sale mal es que es que bueno bueno no importa no importa bueno los que son buenos en este juego por favor ustedes consiguen mil monedas yo no sé ay hasta me confundo en eso bueno bueno aquí subo bueno aquí subo bueno aquí conseguimos hartas monedas casi pierdo ahí ay no estoy consiguiendo monedas ya ya se tiene que frenar bien 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 a ver ya conseguí 100 porque me recuerdo que antes tenía miren ahí hay una energiluna por si aún no necesitan voy a llegar hasta el final para que vean que hay otra energiluna por ahí ahí pueden hacer eso ya se consiguen fácilmente estas ya que esta esta energiluna ya y lo hicimos bueno esa es la forma de conseguir rápida fácil las monedas espero que les guste y hasta pronto bye bye